Muy buenos días, hasta la noche gente, aquí estamos de nuevo en Wildcats 3 Reforged Vamos a continuar con la campaña de los Elfos de la Noche, segundo en play ya de esta campaña Ya tenemos terminado gente, mola, mola, me gusta que vayamos avanzando pero... Todavía me quedan bastantes campañas, ¿no? Pero... Con lo bien que está haciendo la serie, con lo bien que le estáis acogiendo la serie, con lo bien que todo Me da cositas ya ahí sabiendo Y deciros, para mí, para mí, que la peor campaña es la de los Elfos de la Noche No por el contenido que traiga, sino porque las unidades en general son las que menos me gustan No sé, los Elfos... Nunca me han gustado Bueno, a ver, como siempre... Cómo no, esto me molesta al principio Vamos a ponerlo aquí Y aquí tenemos, bueno, hoy tenemos capítulo número 2 Hijas de la Luna Después de un anterior gameplay, enemigos a las puertas Lo estoy moviendo Después del anterior gameplay, en el que Tirante estaba diciendo en plan de... Ostras, que vienen nuevos enemigos, ¿no? Esta alianza entre orcos y humanos Esta gente que está entrando, estos orcos que han matado a Cenarius Y aquí los humanos han pactado con ellos ¿Qué leches es esto? Esto es fuera, fuera Y cuando, lógicamente, en el anterior gameplay fuimos a atacarles Y vimos que, verdaderamente, el verdadero problema no eran los humanos y los orcos Sino es la plaga y los demonios Tuvieron que salir por patas Y, bueno, pues nos encontramos aquí En el capítulo número 2, Hijas de la Luna Como siempre deciros que abajo en la descripción tenéis el enlace Para ver estas Hijas de la Luna Como eran en el Warcraft 3 original Dicho eso, dice, tres horas después, en algún lugar, al pie de Monty Hall Los no muertos no se cansan No hay forma de dejarlos atrás Como ves, Lord Archimonde No hemos de temer a los elfos de la noche ¿La plaga puede? Archimonde... Después de diez mil años ¿Cómo es posible? La legión ha regresado para consumir este mundo, elfa Y esta vez, tu molesta raza no podrá detenernos Estúpidos La habéis dejado escapar Encontradla, maldita sea Encontradla y matadla El día que tanto temíamos ha llegado La legión ardiente ha regresado Debo cruzar el río y advertir a mis hermanas Antes de que todo esté perdido Fijaos como ha cambiado de repente Ha dicho... Diez mil años, Archimonde No me lo puedo creer Ahora ha descubierto verdaderamente Tirante Quién es el verdadero enemigo, como os he dicho antes Bueno, misión principal, nada más que tenemos una Escapar delante de las sombras Llevar a Tirante a la base de los elfos de la noche Esconderse de los guardias apocalípticos que patrullan Tirante deber sobrevivir La legión ardiente ha invadido Valle de Fresno Y ha cubierto esta tierra con un velo de maldición Tienes que abrirte camino, sin que te detecten A través de las patrullas de demonios Y llegar hasta la lejana aldea de los elfos de la noche En la que te espera el Sandris y el resto de las centinelas Ok, perfecto Bueno, pues... Imaginamos esto, ¿no? No podemos dejar que esos malditos elfos de la noche Se nos escapen Lord Archimonde quiere que los encontremos Tenemos que llegar hasta aquí Vale, utiliza el comando de esconderse Vale Que así sea Vale, si le doy a la I... He de evitar que me vean Vale, por aquí Que así sea No puedo pasar por aquí Como desee la diosa Por el lunes No me ve, eh Perfecto Que así sea Vale, ahí hay algo Zalfa de ataque Zapatilla de agilidad Más tres Interesante Como desee la diosa Inmediatamente Si yo cojo esto Por el lunes Inmediatamente Como desee la diosa Vale Vale En tal que se vaya este Lo pagamos también nosotros Inmediatamente Por el lunes Vale Para atrás Que así sea Vamos, fui lento de copones Ojo que no quiero que me vea Podremos utilizar este Alguien amenaza los bosques Vale Perfecto Que así sea Inmediatamente Ok Escucho la voz de el une Vale Alguien amenaza los bosques Ojo Escucho la voz de el une Vale Ase Dora man Que así sea Alguien amenaza los bosques La diosa llama Perfecto Escucho la voz de el une Como desee la diosa No, no, no Vale Para allá no está Vale Que vaya para adelante Vamos Por el une Vamos a ver este Vamos a quedarnos aquí Vale El objetivo es pasar Que así sea El objetivo es pasar para la izquierda Porque aquí no se puede hacer nada Let's go Como desee la diosa Que así sea Ok Y let's go Por el une Como desee la diosa Se deberíamos haber escapado ya Por el une Que así sea Y esto Bien Bien Ya tenemos unidad de gente No me hace falta La poción de sanación Vale, vale, vale Pero esto es un segundo Inmediatamente Todos si lo damos a leer Se ocultan, sí Por el une Que así sea Vale, pero nos vamos a ir nosotros de aquí Es evidente que los humanos no aprecian a los no muertos Pero no confío en ellos Los aliados necesitan ayuda Como desee la diosa Parece que esos orcos están protegiendo algún tesoro mágico Podría resultarme útil Como desee la diosa Por el une Inmediatamente Por el une Que así sea Vale Como desee la diosa Inmediatamente Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Vale Por el une Pues muy bien, ha salido esto En el nombre de Cenarius El une adore, sacerdotisa Pues perfecto, Meceli Los guardias apocalípticos controlan sombras que pueden vernos Incluso cuando nos fundimos con las sombras Será mejor no acercarse a ellas Vale A las sombras hay que tener cuidado Entiendo Vale, si soy elfo, ¿por qué no me dejan ir de esto? Deberíamos dejarlo, ¿no? Cuarta cárcel con habilidad de lanzar hechizo a centinela Para que también puedan encontrar habilidades de fusión También tiene la... Inmediatamente Que así sea Cuidado con las sombras Vamos a por las sombras Inmediatamente Como desee la diosa Inmediatamente Ostras, pues sí que es largo esto, tío Que así sea Cuidado con esto Enduro y refar La diosa llama Quieto todo el mundo parado Llego Estúpida elfa de la noche No puedes esconderte de nosotros Como desee la diosa Que así sea Vale, hay que matar a esa plaga Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Vámonos Tus poderes de las sombras no te ocultarán de nuestra vista Emboscada Sálvese quien pueda Vamos Nos reuniremos en el claro que hay más adelante Pasando de ellos Como desee Fandudad velore Es no ala, hermanas Soy yo Tirande Estoy pasando todo O sea Por el lunes Más unidades Escucho la voz de el lunes Bien Venga Más unidades Gente Vámonos Inmediatamente Son fáciles estos momentos Por el lunes No estoy utilizando para nada el búho Pero bueno Por el lunes Ojo plaga Que así sea En el nombre de Cenarius Vale Vamos para atrás Vamos a curarlo Mientras lo que puedo hacer Es echar un ojo por aquí Mientras se cura Vale Por aquí nada Otra vez volvemos la plaga Por aquí Torres por aquí ¿Y por aquí qué hay? Demonios Plaga Y mucha cosa aquí Esto es De salud Hostia Esto es muy bueno tío Como desee la diosa Que así sea Vamos a hacer una cosa Esto supongo que irá más rápido Montando guardia He jugado venganza Como desee la diosa Como desee la diosa Alguien amenaza los bosques Vale Montando guardia Absolutamente No temeré a nada Ni a nadie ¿Dónde está? Camino en las sombras ¡No! Escucho la voz de el lunes Date prisa Vale La diosa llama Por el lunes Que así sea El inventario es de lunes Que así sea Vale Pues He jugado venganza A tu señal A Setoraman Vale Pues hemos cogido Vamos a otra vez A curarnos Y nos tiene que dar Ya poquito Vamos a ver otra vez Los del búho Y hemos hecho Un ojo por aquí Nos quedan Dos torres aquí Dos torres Y ya tiene que dar Poquito Tenemos dos Mierdicillas por aquí Dos torres Tres torres Cuatro torres Buah Tengo que pasar por todo esto ¿En serio? ¿En serio? Vale Pues Va a tocar fiesta Va a tocar fiesta Gente Venga No sé si vamos a poder A no ser que pasemos de todo Y vamos directamente Al A la puerta Alguien amenaza A los bosques Ojo Vale La diosa llama Como desee La diosa Perfecto Bien 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 ¡Ojo! Bien Vamos a por estos Va desde lejos Ah, mira El lunes tiene ya uno más Prefiero que las unidades tengan más fuerza, tío Es como ser un tot de andante Bien, de momento bien Por esta Es más sencillo lo que yo pensaba, gente Muy sencillo Espera, espera, espera 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 En posición Alguien amenaza a los bosques Están combatiendo al enemigo Vale 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 Vamos a para acá Que revienten ahí Vamos a estar pendientes de que no nos ataque nadie Mucho más fácil, ¿eh? Vale Parece que bien Aguantamos bien las tres, ¿eh? Las tres armas de asedio Tengo que llegar al río antes del amanecer No puedo ocultarme durante el día Escucho la voz de el lunes Habla claro Dos tres Ahora sí están atacando a dos tres A ver si están atacando a dos tres Pues nada, bien Pues bien Tranquilidad, buen alimento No están atacando mucho No se están moviendo Vengamos Yo creo que dos ataques más Uno Y el segundo Joder Vale Da igual que llegamos más o que llegamos menos Las puertas se van a abrir Yo creo que ya está Uno más Ya está, ya está Abrimos la puerta Ya está Ya está, ya está Ya está, ¿no? Habla claro Ya hemos llegado Bueno, eso es más fácil de lo que me he pensado Ahora costa un poco al principio cogerlo, ¿eh? Tirante Alabada sea el lunes Lo has conseguido Los no muertos surgieron de la nada Y atacaron nuestra aldea Sin previo aviso Esnuda al diep, Sandris Tenemos un problema más grave A los no muertos Los ha enviado nuestro antiguo enemigo La Legión Ardiente Solo tenemos una opción Para enfrentarnos a un poder así Hemos de despertar a los druidas Hay que despertar a los druidas, gente Interesante Tenemos que echar mano a los druidas Y nada más Misión rápida, la verdad 15 minutitos La verdad es que ha sido rápida No ha sido Demasiado trauma Bueno, pues nada En el siguiente gameplay tenemos El despertar de Tempestira Al día siguiente No muy lejos de los afuerdos del claro de la luz El despertar de Tempestira Están los hermanos Tempestira Son dos Pero dice el despertar de uno de ellos Ya empezamos con La friendzone, gente Empezamos ya enseguida Bueno, pues nada, gente Espero que os guste, como siempre digo Ha sido cortito, pero intenso Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao